Tigres se ha convertido en el equipo de récords. Déjenme les platico más de esto desde la Group 2024. Qué importante es cuando un club empieza a convertirse en una institución de éxito permanente. Cuando ganar no es una cosa esporádica sino es una meta que el equipo busca conservar y no el equipo, el club en todas las instancias y hoy Tigres ha logrado unos niveles de excelencia deportiva impresionantes. El equipo logra récords en varonil, logra récords en femenil, tiene logros muy importantes en las categorías con límite de edad que forman toda la estructura del club, obtiene metas en la parte de mercadotecnia. La suma de todos estos factores nos lleva a días como lo que pasó a media semana. Guiñac anotaba su gol 200 en León, Stephanie Mayor lograba el récord de goleo con 96 tantos como la máxima anotadora del equipo femenil, Jack Yobay está un gol de también imponer esa nueva marca superando a Katy Martínez, el récord de triunfos, de puntos, de títulos, todo esto es una suma de grandes cosas. El reto cuando se está en ese nivel es mantenerse ahí. Normalmente un club logra ese éxito en base a una generación de jugadores y hoy Tigres está en el punto crítico de este paso de la muerte. ¿Cuál es? La renovación de la plantilla. Primero decíamos bueno es que cuando se vayan tales directivos y tal técnico ¿qué va a pasar? Pues han llegado otros directivos y han llegado a otros técnicos y los éxitos del equipo se mantienen. Ahora vendrá esto en la parte de los jugadores. El equipo está trabajando con la renovación. Algunos jugadores con madurez, otros con juventud, pero todos con una vara puesta muy alta para mantener el éxito y mantener en la rutina diaria el triunfo. Esa es la clave de una organización y no hablo solo de fútbol, de cualquier empresa que quiere mantenerse en la excelencia. Que los resultados óptimos sean una constante y no sean la excepción. Muchos clubes trabajan porque no tienen la filosofía correcta o no tienen los recursos materiales necesarios para lograr el éxito una vez y no tienen la menor idea de cómo volver a lograr o no pueden mantener, porque no todo es económico, no pueden mantener la mentalidad. El tema del éxito tiene mucho que ver con la mentalidad, con el no concederte las posibilidades de fracasar y aunque en algún momento no logres el resultado, mantener un desempeño de excelencia. Por eso hago énfasis, porque este miércoles pasado fue un día icónico por los logros que se obtuvieron en términos estadísticos en dos frentes, jugando de manera simultánea y nos refleja lo que hoy es Tigres. Por eso ese eslogan de esto es Tigres, queda muy bien cuando se asocia con estos excelentes resultados. Déjenme les platico algo de esta GRUV 2024. Vamos con la GRUV 2024, este vehículo maravilloso que usted se puede llevar con un enganche desde 37 mil 140 pesos. En otros planes encuentra mensualidades desde 4 mil 611 pesos. Además, tiene un año de seguro gratis y no paga comisión por apertura. En Chevrolet la silla, en el centro de Monterrey, en Pino Suárez y Espinosa, hay una GRUV 2024 que está esperando por usted. Venga y llévesela. Entrega muy rápida, trámites muy sencillos y créditos, no importa si está en buró, si no puede comprar ingresos, los puede obtener rápidamente. Aquí lo esperamos. Chevrolet la silla.